Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde, y de Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa eWoros.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a un tema que es bastante frecuente en los grupos de WhatsApp de iWoros, así como muchas personas me contactan directamente a mi WhatsApp preguntándome con respecto a cómo saber cuál es el camino correcto a seguir en la vida. Fíjense, es una respuesta bastante compleja y que para poderla analizar en profundidad debemos comenzar por considerar cuál es la concepción del mundo Yoruba del destino o de lo que nosotros venimos a hacer en esta tierra y cómo entender que tenemos un destino pero a su vez tenemos libre albedrío. Esos son dos conceptos que pareciera que fuesen antónimos el uno y el otro. Sin embargo, el día de hoy voy a conversar con todos ustedes para que se den cuenta que las dos cosas son ciertas. Tenemos libre albedrío, disfrutamos del libre albedrío, pero a su vez estamos supeditados a un destino. Para entender esto debemos empezar con la concepción de que cuando el ser humano va a bajar a la tierra va a nacer, por decirlo de alguna manera, se divide en dos. Por un lado sale el Egbeorum que es la mitad de nosotros que se queda en el cielo y por otro lado está el Egbeaye que es el que es borrado, vamos a decirle así, se le borra toda la información, se le quita todo el conocimiento y es el que baja a la tierra. Pero antes de esa división, nosotros en el cielo escogemos nuestro destino, escogemos lo que venimos a hacer aquí en la tierra. Eso es libre albedrío. El problema está, y ese es el truco de esta ecuación, que cuando nuestro Egbeaye baja a la tierra, viene en blanco. Viene sin ningún tipo de información. Es un niño inocente. Empezamos a vivir, empezamos a tener experiencias, empezamos a tener contacto con otros seres humanos y se va formando un carácter, se va formando una manera de pensar que no necesariamente es acorde con lo que nosotros estábamos predestinados a hacer cuando bajamos a la tierra. Porque tenemos la posibilidad de tomar decisiones que no necesariamente van alineadas a lo que es nuestra misión en la tierra, o lo que nosotros mismos decidimos hacer al venir a la tierra. Entonces, existen algunas ceremonias, existen algunos rituales que nos permiten tener una orientación de hacia dónde va la cosa. Por ejemplo, el primero de ellos es la ceremonia de Manorula. En Manorula, nosotros sabemos cuál es nuestro signo Toyale, que ese signo es una referencia que nosotros nos dejamos al bajar a la tierra para saber y para tener una guía de cuáles son las advertencias y las recomendaciones que nosotros mismos nos dejamos como guía. De allí la importancia de recibir Manorula, primero que nada, guerreros y Manorula. ¿Ok? ¿Para qué? Para nosotros saber con esa Manorula, con ese signo de Manorula, por dónde va la cosa en nuestra vida, de qué nos debemos cuidar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Hay algunas personas que cuando empiezan a caminar en estas cosas, que reciben sus guerreros, su Manorula, sus collares o tal, la vida se les tranca. La vida no les funciona como antes. Y entonces, erróneamente, piensan que es que esa mala situación se debe a que los guerreros se los hicieron mal, a que los collares se los montaron mal, a que su Manorula estuvo mal. Yo no digo que sí suceda, si hay personas en que le hacen mal las cosas y eso les tranca el camino. Pero también existe otra posibilidad, señores. Y es que en el momento que usted empieza a conocer de estas cosas, que a usted le empiezan a hablar y empieza a saber de sus signos, en ese mismo momento, todas esas deidades que hasta ahora han estado de alguna manera pasivas, empiezan a llevarlo a usted hacia el camino que usted mismo escogió. No en vano, la letra dice que no muere igual el que sabe que el que no sabe. Entonces, en ocasiones, los mismos orichas nos empiezan a trancar el camino que llevábamos que está errado para que comencemos a transitar por el camino correcto que nosotros escogimos al bajar a la tierra. Eso pasa también muchísimo cuando las personas coronan santo. Mucha gente corona santo, ¿ok? Y después de coronar santo, su vida se tranca, cambia drásticamente. Y las personas en ocasiones piensan que eso se debe a la coronación del santo. Y no es que el santo quiera hacerte mal. Es sencillamente que el santo está cambiando tu vida para algo mejor. Y es algo que yo les he comentado a ustedes en muchas oportunidades. Por ejemplo, en mi caso. Yo era un consultor informático. Yo atendía a personas y organizaciones que tenían problemas a nivel de sistemas. Y les daba asesoría de sistemas. Sabía de servidores o sé de servidores. Pero en ese entonces trabajaba reparando servidores, instalando servidores, instalando conexiones remotas, firewall y todo ese tipo de mundo informático. Ese era mi día a día. De eso yo vivía. Hacía páginas web. Y en el momento que me coroné santo, todo eso dejó de ser. No porque el santo quisiera mal para mí, sino que yo tenía otro camino que seguir. Para mí no fue fácil. A mí me tomó cinco años entender que este era el camino que yo tenía que llevar, el que estoy llevando hoy en día. Pero tan pronto comencé a transitar el camino que me correspondía, todo empezó a fluir. Todo empezó a mejorar. Volvió a la estabilidad económica, volvió a la estabilidad familiar, volvió a la tranquilidad, volvió a la paz. Y mi vida tomó un nuevo rumbo, muchísimo mejor que el que traía. Entonces yo en un principio llegué a pensar, y se los reconozco públicamente, porque uno tiene que decir sus verdades en la vida, que yo había hecho mal al coronarme santo. Porque todo mi camino se empezó a trancar. Pero esa no era la realidad. La realidad es que los santos me estaban trancando ese camino para abrirme un nuevo camino, para abrirme el camino correcto, para indicarme hacia dónde tenía que seguir llevando yo mi vida. Entonces, muchas de estas personas que están viendo este video, se pueden sentir identificados con esto. Y yo les invito a que hagan un análisis de su signo de Manorula, aquellos que ya tengan Manorula, que hagan un análisis de sus signos de Cariocha, aquellos que ya estén coronados. Y si no tienen ustedes la capacidad, busquen un mayor que les ilustre qué quiere decir cada uno de esos signos y cómo ejemplificarlos en su vida. Yo necesité la ayuda de un mayor y siempre lo reconoceré. El Fueyo Madrino Chunkoide, quien agarró mi cuerno y está, se sentó, lo leyó completo y después se sentó a conversar conmigo y me, como quien dice, me dijo las cosas como eran. Mira Jesús, esto es así, 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 por esto y por esto y por esto. Y aquí Obatala te dijo esto y aquí Yemayate quiso decir esto porque yo necesitaba la experiencia de un mayor que ya hubiese visto los signos muchas veces, que entendiera cómo se engranaba un signo con otro y con la profecía que me dio cada santo. Y cuando yo empecé a caminar en esa nueva dirección, todo empezó a mejorar. Entonces, señores, si tenemos la posibilidad de decidir, claro que sí podemos, mucha gente recibe a Manuaru le dicen usted tiene camino de Ocha y las personas pueden pasar toda su vida sin coronarse Ocha. Pero yo les garantizo que esas personas que no hacen las indicaciones que le dan los orichas, su vida es más complicada que si siguieran las recomendaciones de los orichas. Porque al final los orichas lo que quieren es que nosotros transitemos el camino de esta vida que nosotros debemos transitar para aprender lo que debemos aprender y para vivir lo que debemos vivir. Y en base a eso, ser mejores seres. Evolucionar espiritualmente, que es nuestra función. Muchas personas hoy en día en esta tierra se afanan por conseguir riqueza, posición, fama, dinero. Todo eso es efímero. Porque el día que mueran, todo eso se queda aquí. Nada de eso les va a servir para escalar en la escalera universal del espíritu, de lo que realmente somos, que somos seres espirituales. Por eso también el llamado es a enriquecer nuestro corazón más que nuestros bolsillos. A enriquecer nuestra mente más que nuestros bienes. Porque realmente cuando nosotros entendemos que nosotros somos seres espirituales y que el mayor activo, la mayor riqueza que puede acumular un ser humano es la riqueza espiritual. Porque esa sí te la llevas contigo. Esa sí te acompaña después de que tu vida acabe. Entonces no haces nada con vivir como un rey en esta tierra, pero no desarrollar tu espiritualidad. Porque el día que mueras, nada de lo que tienes material te va a servir para absolutamente nada. Lo importante es lo que nos llevamos a nivel de corazón, a nivel de conciencia, a nivel de mente, a nivel de espíritu. Eso es lo que trasciende. Y por eso debemos tratar de tomar decisiones orientadas en función de esa espiritualidad. Entonces sí tenemos libre albedrío, pero ajustado a un destino que elegimos antes de bajar a la tierra. Y en la medida que entendamos eso, vamos a vivir mejor sobre esta tierra. Ese era el mensaje que quería traer para todos ustedes el día de hoy. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todos los religiosos que forman parte de la iniciativa de igualos.com que me ayudan a preparar este material y que siempre están allí apoyándome. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver estos videos. De verdad que sí. Si les ha gustado, denle manito arriba, que eso es muy importante para mí. Eso me ayuda a que más personas se enteren de que este video está disponible. Si les ha gustado el video, compártanlo con sus amigos, con las personas que compartan la misma creencia que ustedes para que más gente se entere de estas cosas que decimos por aquí de cuando en cuando. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar allí. Le pido a mi Padre Batalá que nos colme de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en la vida. Y de verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Espero que nos veamos pronto en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.